Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí de un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video reacción así corta, porque tiene restricción de edad de esto, así que me van a desmonetizar, así que vamos a reaccionar a este, la animación de X-Invain de Dragon Ball, que es la parodia de Joss Chichis 1000, no sé qué pasará, pero la miniatura es como que tiene los ojos rojos, como vimos en la anterior reacción, el ojo rojo es todo malo, así que vamos a ver qué es esto. X-Invain de Dragon Ball, que es el T-chechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche ¡Bah! Ok, seo. Ah, ok. Está tranquilo. Ok, si te ha gustado, bueno, mañana va.